Bienvenidos a todos de nuevo a la capacitación con Tritec Center. Nos encanta tenerlos a todos conectados. Nos encanta compartir el conocimiento. Nos encanta que estén allí y que ustedes tengan este entusiasmo de educarse más al respecto y compartir con sus clientes finales este nivel de educación para dar un sistema bien dimensionado. Siempre lo voy a repetir, un sistema bien dimensionado va a ser que nuestro cliente final quede satisfecho, que se cumplan las expectativas de las cuales nosotros conversamos y que la energía solar, en este caso la Ofrid, llegue a cada rincón. Primero hablemos de Chile y luego hablemos del mundo entero y que la gente lo conozca y que podamos seguir ofreciendo soluciones a todos nuestros clientes. Ya, rapidito. Primero me presento, mi nombre es Jocelyn González, soy la líder del Departamento de Servicio Técnico y Postventa, siempre con toda la disposición de compartir conocimiento, de colaborarle y estar allí con ustedes, no solo para algún tipo de consulta técnica, sino para todo el proceso desde que llega nuestro cliente final, desde entender su necesidad hasta la instalación y puesta en marcha de cada uno de sus sistemas para que, como les digo, la energía fotovoltaica se siga impulsando y muchas más personas sigan creyendo en ella. Para esto, llegó Tritec Intervento a Chile hace más de 10 años, justamente estamos celebrando aniversario, hace más de 10 años llegó Tritec Intervento siendo uno de los pioneros de una empresa suizo-alemana que desde 1987 empezó su trayectoria con la energía fotovoltaica y llegó a Chile solo distribuyendo equipos de primera calidad en todo Chile y ahora nos separamos para poder ofrecer un servicio más personalizado aún y quedaron las líneas de Tritec Intervento y de Tritec Center, que en Tritec Intervento se encargan de los proyectos comerciales e industriales 300, 500, 600 kilos, lo que ustedes necesiten, desde la prefactibilidad hasta la puesta en marcha de su sistema, son epecistas. A ver, hay más compañeros que están por allí, perfecto. También con la línea de los proyectos PMGD, que están siendo bastante impulsados en la actualidad, que van desde los 3 hasta los 9 mega, también en Tritec Intervento ofrecen servicios de operación y mantenimiento para sistemas fotovoltaicos. Somos empresas hermanas, trabajamos todos juntos cualquier servicio que necesiten de Tritec Intervento, por supuesto se pueden comunicar con nosotros y lo derivaremos con la persona adecuada para que le ofrezca el servicio que corresponda. Por nuestra parte de Tritec Center, somos un grupo de jóvenes que nos encargamos de atender a todos aquellos clientes que conocen de la energía fotovoltaica, que instalan sistemas fotovoltaicos y que quieren seguir impulsando sus ventas solo accediendo a artículos de primera calidad como Loe Fronius, SMA, SunGrow, Victron, Energy, el cual va a ser el protagonista del día de hoy. Y aquí estamos, un equipo de varios ingenieros de venta y Key Account Manager que van a estar con ustedes, que los van a asesorar en el dimensionamiento y la puesta en marcha conmigo presente también de cada uno de esos sistemas para ser sus distribuidores número uno y con los mejores descuentos, ofertas y, por supuesto, solo equipos de primera calidad y hacerles entender que para un tipo de sistema en el cual proyectamos que nos dure y que nos ofrezca energía por más de 10, 15, 25 años incluso, solo utilizar equipos de primera calidad. Ya. ¿Cuál es nuestra misión? Por supuesto, como les digo, facilitar e impulsar el uso de la energía solar. Queremos que todos nuestros clientes y que todos aquellos que nos escuchan no solo vean números, no solo vean inversión, sino que vean el alto impacto que están generando a nivel de planeta con el uso de la energía fotovoltaica lo cual está siendo bastante eco a nivel mundial y no solo representa un avance en el apoyo con respecto a la prevención de gases a la atmósfera, sino que también representa una inversión bastante segura donde vas a tener energía siempre, cuando y donde quieras. Nuestra visión sea en tu centro de soluciones fotovoltaicas más grande y completo de Latinoamérica. Lo hemos estado cumpliendo siempre. Ahí estamos bastante presentes, ofreciéndoles todo el servicio y siempre añadiendo más stock disponible, no solo de los equipos que ya hemos manejado durante todos estos años, sino haciendo nuevos desarrollos y ojalá tener todo el sistema para que tú llegues a nuestro centro de distribución y te lleves todo para poder hacer la instalación en tu sistema fotovoltaico. Queremos ofrecerte el mejor servicio con capacitaciones comerciales, capacitaciones técnicas. También quiero hacerles saber que estas capacitaciones también las vamos a estar enfocando un poco más en lo comercial. Queremos ayudarte a ti, que eres el instalador, a llegar más al cliente, a poder lograr un cierre y transmitirte todos los conocimientos comerciales para poder llegar a eso y poder seguir impulsando la energía fotovoltaica solo con equipos de primera calidad y con nuevos desarrollos disponibles, con una logística integral, ocupándonos desde el día número uno de la necesidad del cliente hasta que le llegue este panel, hasta que lo instales y me digas, mi cliente final está aquí y está feliz del trabajo que estamos haciendo. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? De baterías y los accesorios que podemos utilizar para el control de las baterías, ¿ya? Como les digo, las baterías, no diría que es el corazón del sistema porque el corazón vendría siendo el inversor. En este caso, nosotros solo distribuimos una marca de primera caridad, Victron Energy, bastante conocida a nivel mundial con más de 45 años de experiencia. Me atrevería a decir que es una de las muy pocas marcas que ofrecen hasta 5 años de garantía en sus equipos y es bastante conocida a nivel mundial. Solo equipos de primera calidad es la única línea de equipos Offred que nosotros ofrecemos disponible y siempre con stock bastante completo. Con estos 45 años de experiencia, Victron se ha encargado de desarrollar una cantidad de accesorios que se han dado cuenta que son necesarios para estos sistemas que siempre sí nacen desde una tensión de baterías. Todos los equipos Victron Energy hasta hoy día siempre nacen de una tensión de baterías, sea un inversor, sea un regulador de carga. Por eso hay equipos, por ejemplo, inversores que hace muy poco han sido incluso certificados por la SEC para poder también inyectar. Es importante también para los que han estado en nuestras capacitaciones que hay varios inversores que han sido certificados para realizar inyección. En el caso de Chile, porque de manera general todos los inversores cargadores de Victron no son capaces de inyectar a la red, pero para cumplir con la normativa chilena solo han sido certificados cuatro inversores. Los paso a repasar a continuación. Son los MultiPlus II, MultiPlus II solo en 48V, 483000, 485000, y MultiPlus II GX 483000, y MultiPlus II GX 485000. Ya, bien importante que lo tengan en cuenta ya que esta certificación de inyección de los inversores siempre van a partir de tener una tensión de baterías disponible. ¿Ya? Ahora, con respecto a las baterías. En todas las fichas de las baterías y para que la entendamos cómo funciona, para que dimensionemos cómo corresponde nuestro sistema, tenemos que tomar en cuenta la energía disponible que nos va a ofrecer cada una de estas baterías. Estas baterías son siempre, se miden con respecto a la capacidad que nos ofrece cada una de ellas. Esta capacidad está expresada en amperora. ¿Ya? Bien importante, corriente, amper, tensión, voltaje, potencia, Watt. Ya, estos son conceptos básicos que tenemos que tener siempre presentes, tatuados, para poder tenerlos en cuenta y sacar las ecuaciones y cálculos necesarios para nuestros sistemas. En la última capacitación les estuve comentando sobre el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, donde esta fórmula de potencia igual a tensión por corriente es súper importante. Para poder tomar en cuenta un dimensionamiento correcto del respaldo de la energía necesaria que necesitamos, necesaria que necesitamos, tenemos que saber leer una ficha de las baterías. En la ficha de las baterías siempre van a aparecer estos conceptos de una C donde tiene un número delante, donde tiene un número antes de la C y es muy importante entenderlo. ¿Qué significa esta C? Pues podemos estar conversando sobre descargas, sobre corrientes de cargas, sobre porcentaje de cargas y descargas. Vamos a verlo a continuación de manera un poco más específica. En nuestra ficha técnica o donde sea que nosotros encontremos este concepto de C con un número en la parte derecha, nos estamos refiriendo a la corriente, a la cantidad de horas en la que vamos a realizar una descarga de nuestra batería. Ya poniéndonos en el ejemplo de una batería de 100 amper hora, si una batería de 100 amper hora tiene a su lado un C10, significa que en 10 horas a esta batería nos le podemos extraer 100 amper. importante, amper hora, energía, amper corriente. Ya la energía está establecida en corriente por una cantidad de horas específica. No confundamos estos conceptos. ¿Ya? Entonces, por acá podemos ver unos ejemplos donde aparece un... donde se expresa la capacidad de la batería en C5, es decir, que en 5 horas podemos extraer hasta 92 amper de esta batería. ¿Ya? Esto nos sirve, como les digo, para tomar en cuenta la energía disponible en base a la corriente y a la cantidad de tiempo donde vamos a poder sacar una corriente específica. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante porque dependiendo de la cantidad de corriente y la cantidad de horas que le apliquemos a esta corriente, la batería nos puede ofrecer más o menos energía. ¿Ya? Y esto es muy importante tener en cuenta más que todo en casos en los que tenemos corriente de carga o descarga bastante altos o bastante bajos y así sabremos entender cuánto nos va a durar nuestra batería. ¿Ya? Por lo menos aquí podemos ver 150 amperores en C10, es decir, que en 100 horas que igual es súper exagerado, se pueden extraer hasta 150 amperes. ¿Ya? Eso es súper importante. Más adelante les voy a explicar, les voy a mostrar una ficha para que podamos ver en un ejemplo un poquito más práctico cómo se expresa esto en una ficha de una batería. Cuando tenemos un número en la parte izquierda de la C, significa el porcentaje de carga o descarga de corriente que le podemos sacar a la batería en ese momento específico. Es decir, en el ejemplo seguimos de una batería de 100 amperes. Es decir, en 5C supone la carga o descarga de 500 amperes. Súper exagerado que puede suceder, pero más que todo en un sistema que lo hemos vendido en TitexCenter en un sistema que tiene corrientes altas de hasta 500 amperes. Estos sistemas son bien delicados. Tenemos que tener unos dimensionamientos bastante finos. 0.5, el 5% se supone la carga de descarga de hasta 50 amperes, 0.5 por 100, 50 amperes de la carga o descarga que le podemos sacar a la batería. Normalmente, siempre en la ficha de las baterías encontramos que está expresado por lo menos en horas o también nos indican la tensión mínima a la que va a llegar el vaso de uno de los vasos de las baterías cuando llegamos a una descarga profunda. Ya lo vamos a saber leer un poquito más adelante. Ya, aquí podemos ver un ejemplo de cómo actúa una batería. En este caso, seguimos con el ejemplo de una batería de 100 amperes siendo descargada en 20 horas a una relación de 0.05c. Ya, esto significa 0.05, 0.05 por 100. Es decir, que a esta batería si le sacamos 5 amperes en una relación C20, porque decir 20 horas significa C20, la batería nos va a durar mucho más. Nos ofrece mucha más energía disponible. En medida que vamos aumentando la corriente que es el porcentaje de corriente con respecto a la capacidad de la batería, es decir, 0.1, 0.1 por 100, 10 amperes en una relación de 10 horas, la capacidad de la batería reduce y se va reduciendo considerablemente en medida que vamos aumentando la corriente de descarga y en medida y por supuesto mientras más corriente le sacamos a la batería menos tiempo disponible de energía tenemos. Eso lo tenemos que tener muy claro porque no es lo mismo que vayamos a abordar un sistema que va a tener una descarga continua de 50 amperes. No lo podemos dimensionar y decirte que el cliente que el sistema te va a durar lo mismo si todo el día le estás sacando 50 amperes constante o si en el transcurso del día vas a estar sacando 5 amperes durante un periodo de tiempo específico o que vas a estar sacando 100 amperes durante un tiempo específico. Hay que explicarle al cliente que estos momentos de corrientes altas bienvenida Lizeth muchas gracias por estar aquí hay que explicarle al cliente que estos periodos en los que ocurren unos picos de corriente específicos durante un tiempo específico van a significar que la batería nos dure mucho menos ya o tengamos mucha menos energía disponible esto no solo explicárselo al cliente sino tenerlo muy en cuenta al momento del dimensionamiento del sistema ya es muy importante esto que tenemos acá que para una misma batería su capacidad sería diferente en función de su régimen de descarga ya y no solo estoy hablando en régimen de descarga sino también la carga de las baterías y esto va a cambiar con respecto a la tecnología que seleccionemos que la vamos a hablar un poquito más adelante ya esto lo explico todo el rato y no lo puedo dejar de explicar porque son conceptos básicos cuando hablamos de baterías cuando hablamos de baterías son conceptos bastante básicos que los vamos a conseguir en todas las fichas de las baterías si en la ficha de la batería que tú no recibiste no aparecen los ciclos el DOD el Depos Discharge de la batería con respecto a la cantidad de ciclos que nos va a durar tienes que exigirla ya por ejemplo la batería una de las marcas de baterías que nosotros comercializamos que es la Narada nos trae el cuadro de Depos Discharge con respecto a la cantidad de ciclos que nos ofrece ya esto se ofrece en un documento aparte que se llama Cycle Performance ya entonces esto es bien importante que tú lo conozcas porque teniendo esta información disponible es que tú vas a entender de cuánto es la calidad de la batería que estás adquiriendo y vas a poder poner frente a tu mesa una comparación de baterías entendiendo que vas a tener una batería de 12 volt de una marca 12 volt 200 amperes de una marca 12 volt de 200 amperes de otra marca pero la única forma de compararla y entender cuál es la mejor opción para tu sistema es sabiendo el Depos Discharge el Depos Discharge con respecto a la cantidad de ciclos que te ofrece ya Depos Discharge significa el la descarga de la batería ya cuando hablamos de Depos Discharge del 0% significa que tu batería no está siendo descargada cuando hablamos de un Depos Discharge del 20% una profundidad de descarga del 20% significa que tu batería solo ha sido descargada al 20% y que le queda un 80% disponible y así sucesivamente un Depos Discharge del 100% significa que tu batería se descargó al 100% de manera contraria existe el concepto de State of Charge estado de carga ya como les digo totalmente lo contrario que también aparece en las configuraciones de los Victron vamos a hacer una pequeña simulación al final de la capacitación para que ustedes entiendan y también conozcan que el sistema el software de configuración de Victron te ofrece un simulador donde tu vas a poder jugar con el y vas a poder conocer de lleno cuáles son todas las todas las configuraciones todos los datos que metemos en el software de Victron ya entonces como les digo State of Charge todo lo contrario de Depos Discharge Estado de Carga Profundidad Descarga entonces un 100% de State of Charge significa que tu batería está cargada al 100% ya es bien importante entender estos conceptos porque en base a esto es que nosotros dimensionamos nuestro sistema para quienes estuvieron atentos en la capacitación de dimensionamiento de sistemas Ofric saben que tomar en cuenta el porcentaje de descarga de la batería forma parte del dimensionamiento a mí me llama mucho la atención cuando voy a hacer una configuración y le consulto un cliente cuál fue el porcentaje de descarga que tomaste en cuenta para la configuración para poder tomar en cuenta la atención que le voy a configurar el sistema y me dicen no me acuerdo no lo sé entonces allí es muy muy importante tenerlo en cuenta así sea que compraste un kit tienes que saber cuánta es la energía disponible que vas a tener en tu sistema porque en base a eso es cuánto le va a durar el almacenamiento de energía a tu cliente ¿qué es un ciclo? primero lo voy a repetir lo repito todo el rato el tiempo de vida de una batería a pesar de que indica que en la garantía es de 5 años no significa que tu batería te va a durar 5 años y que la garantía te cubre lo que sea que pase con tu batería durante 5 años la garantía de 5 años que ofrecen todos los fabricantes porque esto se repite con todos los fabricantes es con defectos de fábrica defectos de fábrica una batería golpeada una batería hinchada una batería con bornes sulfatados esos son defectos de fábrica y eso la verdad es de manera instantánea una garantía aplicar una garantía ¿ya? pero ¿cómo podemos medir la vida útil de una batería por la cantidad de ciclos que esta nos ofrece y que es un ciclo cuando la batería es puesta a una descarga completa una descarga completa me refiero a la descarga que está configurada una descarga del 50% y una carga de ese 50% que se descargó eso es un ciclo de la batería ¿ya? si la batería por ejemplo en sus datos te dice que a una descarga del 50% te va a durar 300 ciclos significa que esta batería si la la expones a un ciclaje diario te va a durar aproximadamente un año ¿ya? esto es importante que se entienda ¿ya? y por supuesto los ciclos de la batería para quienes nos han escuchado cambia completamente una tecnología con otra por lo menos esta imagen habla del state of charge de una batería el estado de carga de una batería y podemos ver en qué momento se cumple un ciclo completo este tipo de gráficos nos lo ofrece un sistema con un monitoreo constante y para eso como les digo Víctor ha desarrollado todos sus accesorios para poder tener toda esta información disponible y tú tengas el control real de tu sistema porque una cosa es el dimensionamiento y luego es el control del sistema para que el cliente lo use como corresponde por eso el dimensionamiento en los sistemas ofrid es bien bien delicado ya aquí vemos una comparación específicamente de baterías de Víctor Energy con respecto a la cantidad de ciclos que ofrecen en base a la tecnología ya Víctor ofrece tecnología AGM tecnología de gel vamos a ver allí un poquito qué significa cada una más adelante pero aquí vemos la cantidad de ciclos que ofrecen con respecto a las distintas tecnologías evidentemente la batería Hell Long Life que ofrece Victron Energy se lleva la delantera en la cantidad de ciclos que ofrece y aquí todavía no estamos exponiendo una batería Watsonic Delete que nos ofrece mucho más ciclos ya pero aquí podemos ver de manera gráfica que es algo que nos sirve a todos para poder guiarnos es que las baterías AGM a pesar de que sea tienen otras aplicaciones distintas igual nos ofrecen una cantidad de ciclos mucho menor que una batería de Deep Cycle Hell ya bien importante aquí vemos un ejemplo de una batería descargada con una profundidad descarga del 50% una batería de Hell nos puede ofrecer en el caso de la Victro de la de Hell Deep Cycle nos puede ofrecer con un porcentaje de descarga del 50% un poco más de 550 600 ciclos ya en cambio la batería de la tecnología Hell on Life nos va a ofrecer muchos muchos más ciclos disponibles en base a la profundidad de descarga ya otra cosa bastante importante es el impacto que tiene la temperatura con respecto a la eficiencia o la capacidad de energía que nos va a ofrecer cada batería esto es muy importante una batería que esté instalada puesta al suelo no instalada como corresponde expuesta a condiciones ambientales más que todo de bajas temperaturas van a bajar considerablemente su capacidad de energía disponible aquí según los que les acabo de explicar que sé que fui bastante rápida pero de esa manera podemos avanzar un poquito más aquí vemos en porcentaje de la capacidad de la batería y con respecto a las a las temperaturas cuánto nos va a durar la batería en la capacidad de descarga que le que le configuremos ya les voy a explicar ahorita cuando les muestre un gráfico distinto de manera específica todos los controladores de carga todos los inversores de Victron nos ofrecen una configuración en base a las fases de descarga de una batería específicamente que estoy hablando de la tecnología de plomo ácido ya con litio las fases de cargas y descarga son distintas las vamos a ver más adelante con la tecnología de plomo ácido más que todo nos manejamos con Victron con tres estados de cargas bastante importantes que se comportan de manera distinta y nos van a hacer saber entender en qué estado está mi sistema de batería para yo hacer un consumo consciente de mi energía ya cada uno de los sistemas que nosotros instalemos que nosotros ofrecemos tenemos que hablarle y capacitar a nuestro cliente cómo leer los leds que se encienden en los sistemas que ellos compraron para que entiendan en qué momento limitar o no su consumo en qué momento pasar la corriente alterna en qué momento echar a andar un generador en caso de una partida manual por qué se le encendió su generador con partida automática ya los estados de carga que los más comunes en cuestión de baterías de plomo ácido Victron los expresa en estado bulk absorption y float ya bulk es carga inicial absorción es carga intermedia y flotación es carga terminal es decir que ya está prácticamente cargada la batería ya aquí podemos ver el comportamiento de la corriente y la tensión con respecto a los estados de carga en el caso de las baterías de plomo ácido se llama que es una curva adaptable ya no es una curva fija como en el caso de las baterías de litio a qué me refiero como una curva adaptable la tensión y la corriente que está recibiendo nuestro banco de baterías cambia considerablemente en cada estado de carga de la batería ya que es lo que pasa en el estado de carga inicial que normalmente ocurre cuando conectamos nuestro sistema por primera vez por supuesto tanto el regulador de carga como el inversor van a decir carga inicial pero rápidamente cuando lean que tu sistema de batería se encuentra cargado porque lo normal es que cuando vayas a hacer una puesta en marcha tengas las baterías cargadas este va a pasar de bulk a absorción y a flotación de manera bastante rápida ya luego cuando ya tu sistema fue expuesto a una descarga vas a poder entender un poquito más y vas a ver los tiempos que demora tu sistema según el dimensionamiento porque por supuesto si tienes una piscina de este tamaño y le pusiste solo 4 paneles la carga inicial va a demorar mucho más ya así que eso es importante también entenderlo en el estado de carga inicial el sistema lo que hace es elevar la tensión de tu batería para mantenerla en una tensión alta y que la carga sea con la corriente más alta este es el momento de mayor eficiencia de carga de tu sistema de baterías ¿por qué? porque el sistema le va a estar metiendo la mayor cantidad de corriente para por lo menos llegar a un 60 65% de carga de tu batería lo más rápido posible aumentando la tensión de manera considerable luego que llega a este punto según los valores que se configuraron que te los va recomendando cada uno de tus fabricantes de baterías el sistema empieza en un estado de absorción el estado de absorción es la parte más ineficiente de carga de tu sistema pero es lo que es lo que asegura que tus baterías te duren mucho más ¿por qué? por lo mismo que vimos en la parte anterior dependiendo de la cantidad de corriente que tú tanto cargues o descargues tu batería vas a poder cuidar más tu batería te va a durar más o menos ¿ya? si la cargas con una corriente muy alta tu batería va a sufrir si la descargas con una corriente muy alta tu batería va a sufrir eso es importante que lo entiendas por eso hay que cuidar nuestro sistema de baterías y si necesitas unas descargas y unas cargas muy altas entonces tienes que poner un sistema de baterías más grande ¿ya? para que te soporte ese tipo de cargas y descargas más grandes como les digo el estado de absorción es el estado más ineficiente de carga porque baja considerablemente la corriente que se le ingresa a tu banco de baterías hasta que llegue una capacidad más o menos del 4% que si hablamos de una batería de 100 amper ahora estamos hablando que baja considerablemente tu corriente a 4 amper al llegar para pasar al estado de flotación ¿ya? como este es el estado más ineficiente de carga de tu batería demora mucho más entonces si tú tienes un control un monitoreo de tu sistema y ves que estás en estado de absorción y ves que a pesar de que estás en un tremendo día soleado que estás recibiendo toda la energía posible pero tu regulador de carga solo está pasando poca corriente es porque está cuidando tu batería y le está poniendo la menos corriente posible hasta llegar a la corriente de flotación que es cuando la carga de tu batería está entre el 95 y 100% y para mantenerla siempre con una corriente constante baja considerablemente la corriente que ingresa a ella hasta que llegue a un 100% según la configuración todas las fichas de las baterías dicen tensión en estado de flotación ya la tensión en las fichas está expresada por celda por batería es importante entender que una batería de 12 volt tiene 6 celdas ya entonces todas estas tensiones que normalmente son 1.8 1.9 tenemos que multiplicarla por 6 en el caso de una batería de 12 volt ya aquí me parece que lo expliqué muy rápido estoy hablando justamente de esto de los límites de carga que no se debería sobrepasar con respecto a la cantidad de baterías que tú pusiste en tu sistema ya es bien importante entender cuando hablamos de baterías de plomo ácido tienen una cantidad de corriente máxima en este caso voy a hablar de un número bastante estándar por eso me importa que ustedes aprendan a leer la ficha de una batería porque esto puede cambiar con respecto a cada fabricante pero por experiencia es un porcentaje bastante estándar cuando hablamos de una batería de plomo ácido no la deberíamos cargar con una corriente mayor al 20% de la capacidad de tu banco es decir tienes un banco de 48 volt con 4 baterías de 100 amperes cada uno las conectamos en serie sumamos tensión mantenemos corriente en un banco de 4 baterías de 100 amperes no deberíamos cargarla o descargarla a más del 20% de su capacidad su capacidad de 100 amperes ahora no deberíamos cargarla con más de 20 amperes constante y no deberíamos descargarla con más de 20 amperes de descarga ya porque si hacemos esto que va a ocasionar que nuestras baterías no duren muchísimo menos al principio nos va a funcionar el sistema te va a andar pero la batería te va a durar 2, 3, 4 meses y luego vamos a estar queriendo ahí sí estudiar el comportamiento de nuestra batería porque seguramente nuestra batería ya no nos va a ofrecer la atención que necesitamos ni la energía por la cantidad de tiempo que nosotros la ocupamos de manera abusiva los primeros meses ya esto es bien importante entender porque también he recibido muchos comentarios en postventa de que mi sistema me funcionó de manera perfecta y divina durante los primeros meses que pasó la batería se dañó la batería no se dañó sola ya si no hicimos una configuración como corresponde así que si tenemos en alguna de las personas conectadas algún cliente final que es bastante proactivo y que quiere entender sobre el sistema que quiere instalar en su casa lo invito también a educarse al respecto y a exigir de parte de su instalador la explicación del comportamiento de su sistema ya porque ustedes como clientes finales y ustedes como instaladores tienen que llevar el monitoreo y entender cómo se comporta su sistema en el caso de baterías de litio por supuesto en donde tenemos una curva fija que la vamos a ver más adelante la capacidad de corriente de carga y descarga puede ser hasta del 50% de la capacidad de tu sistema así que tienes un sistema con baterías de litio de 48 volt 500 amper hora con los conductores adecuados por supuesto vamos a poder sacar hasta el 50% de su capacidad y poder cargarlas hasta el 50% de su capacidad es decir 250 amper de carga y de descarga es una corriente bastante alta que si queremos tomar en cuenta esta corriente también es importante los conductores adecuados ¿Qué es lo que pasa con las baterías de plomo ácido? que es con la que estamos haciendo más énfasis en la capacitación del día de hoy todo lo que ocurre dentro de las baterías es una reacción química esta reacción química emite gases emite calores que hacen que la eficiencia de las baterías en el caso de plomo ácido no sea del 100% ¿ya? esto también es configurable en el sistema en el software de Victron y es importante que lo entiendan para los cálculos de su sistema de baterías las baterías de plomo ácido siempre están entre un 75 y 85% de eficiencia al menos la que nosotros vendemos que tiene una placa de carbón incluida que ha sido bastante revolucionaria y competitiva en el mundo de las baterías tiene una eficiencia hasta el 85% y nos ofrece un ciclaje mucho más alto la voy a enseñar un poquito más adelante y en el caso de las baterías de litio por supuesto sigue siendo una ventaja poder utilizar esta nueva tecnología que ya no es tan nueva hace bastante rato que está en el mercado nos ofrece una eficiencia prácticamente del 100% ya así que es importante entender esta reacción química y que es entendiendo el régimen de carga o descarga lo voy a estar repitiendo durante el transcurso de toda la capacitación este si tenemos un periodo de tiempo en el que nuestro sistema va a estar expuesto a unas cargas altas primero vas a ver que tu inversor va a empezar a encender sus sus ventiladores y esto va a hacer que las baterías estén más expuestas y emitan una cantidad de gases y calor específico entonces que significa esto que tenemos que tener muy controlado la caseta donde vayamos a instalar nuestro sistema fotovoltaico o free ya aquí podemos ver donde se ubica la eficiencia de las baterías de plomo ácido con respecto a otro tipo de tecnología de batería y la eficiencia de las baterías de litio seguimos con las baterías de plomo ácido esto sé que muchos lo conocen pero siempre lo vamos a estar nombrando las diferentes tecnologías de plomo ácido las baterías que utilizan los autos la monobloc abierta la verdad nosotros entre Tech Center siempre queremos estar a la vanguardia no traemos este tipo de baterías monobloc abierta que significa monobloc abierta que el electrolito viene en estado líquido y se consume y debería ser recargado cada cuánto cada cuánto tiempo ya es decir que son baterías que necesitan mantenimiento la verdad es que estas baterías ya no las estamos comercializando y creo me atrevo a decir que en el mercado también están bastante saliendo de stock y aquí es donde utilizamos un sistema de ecualización que por supuesto también lo ofrece y es configurable en los software de Victron pero definitivamente si tú también estás a la vanguardia utiliza otro tipo de tecnología luego vienen las tecnologías monobloc sellada AGM significa Absorption Glass Material es la forma en la que se presenta el electrolito dentro de la batería ya está absorbida en una especie de gasa y esto hace que la batería soporte unas corrientes mayores unas corrientes de carga mayores unas corrientes de descarga mayores pero por supuesto nos ofrece mucho menos ciclaje dependiendo de cómo la vayamos a utilizar ya lo que tienen una de las ventajas que tienen las baterías de AGM es que son utilizadas también en temperaturas un poco más bajas ¿por qué? porque el electrolito está absorbido en una especie de gas que es lo que pasa con la batería y también es libre de mantenimiento ya como no se recarga el electrolito ni nada por el estilo es libre de mantenimiento luego vienen las baterías de gel la única diferencia es que tienen el electrolito en estado gelificado ¿qué significa esto? que si esta batería la llevamos a una zona donde la exponemos que bajo ningún concepto debería ocurrir así a unas temperaturas más bajas están más propensas a que el electrolito se congele más rápido ya además soportan un estrés mecánico es decir en cuestión de transporte muy mucho muy distinto ya con respecto a las baterías de AGM que tienen el electrolito absorbido luego vienen las tecnologías con la con la placa de carbón añadida ya que por supuesto viene siendo una de las últimas tecnologías en las baterías de plomo ácido y es el tipo de batería que nosotros hemos estado ofreciendo constantemente en Tritex Center específicamente las baterías Narada Rex que son las que traen esta placa de carbón que nos permite ofrecer mucho más ciclos de vida además que son baterías que también te ofrecen un estrés mecánico bastante grande ya lo vamos a ver un poquito más adelante luego vienen las baterías tubulares selladas que son las OPZB también están las OPZS que son baterías abiertas baterías que necesitan ecualización baterías que traen el electrolito en estado líquido ya que también están saliendo por lo menos en Tritex Center están saliendo por completo de stock si tenemos algún requerimiento por supuesto lo vamos a atender solo a pedir este tipo de baterías normalmente no se mantienen en stock porque son pedidos bien específicos con sistemas mucho más dimensionados a detalle corrientes altas de cargas y descargas vienen en vasos de 2 volt ya el estado en el que fabricaba es más que todo por eso se llaman tubulares en unos tubos donde se almacena el tipo de tecnología ya vienen en sistemas de 2 volt tensión de 2 volt y nos ofrecen unas capacidades mucho más grandes hace muy poco en Tritex Center estamos muy felices porque cerramos un aló aló ¿se escucha? ¿se escucha? me ponen una manito arriba por favor porque veo que una de mis compañeras que tenía la cámara se quedó pegada perfecto ahí se está escuchando muchas gracias este por ejemplo en Tritex Center hace muy poco cerramos un muy buen proyecto con unas baterías de 2 volt o PZB 2500 3000 amper hora que te permiten por supuesto llegar a una capacidad mucho mayor de energía disponible ¿ya? aquí vemos también un poco más a detalle las diferencias específicas entre los tipos de baterías los tipos de tecnologías de las baterías en las de gel cargas están hechas para ser utilizadas en sistemas con cargas y descargas más lentas que la verdad se acopla bastante a ciertos sistemas fotovoltaicos donde no va a ser un sistema expuesto constantemente a un ciclaje las baterías de AGM cargas y descargas más rápidas corrientes más grandes un poco más mayor profundidad descarga pero igual nos ofrecen menos ciclos y vienen en diferentes versiones y las de plomo ácido menores tensiones de carga pero nos ofrecen una mayor profundidad descarga sin daños y una cantidad de ciclos espectaculares ya en estos datos en los números podemos ver cómo se comporta la batería con respecto a la cantidad de corriente que nos ofrecen y la cantidad de horas de descarga ¿qué significa la cantidad a qué me refiero que se entienda acá la cantidad de horas de descarga que le tomamos a la batería y ya va a llegar mucho mucho más rápido a tensiones bajas porque esta es la tensión por ejemplo que nos indica Víctor en una de sus fichas esta es la tensión de descarga profunda va a llegar a una tensión de descarga mucho más rápido ofreciendo mucha menos eficiencia en tu batería ya esto sigue reiterando lo que estoy repitiendo desde el principio que un sistema expuesto a mayores corrientes de carga o a mayores corrientes de descarga te va a durar mucho menos ya vuelvo también el tema de que el efecto de la temperatura sobre las baterías es bastante importante por supuesto nos atrevemos a decir que es bastante negativo sobre las baterías ¿por qué? porque los años de vida se reducen considerablemente aquí voy a pasar a mostrar aquí me confirman por su favor que se está viendo el pdf una manito arriba ya perfecto muchas gracias me encanta saber que están allí bien atentos a la capacitación por lo menos la batería la batería estrella que nosotros hemos traído de la marca narada la rex que tienen una una placa de carrón que nos ofrece una cantidad de ciclos considerables la vamos a ver ahora además de que ha sido diseñada para ciclajes que normalmente están expuestos al sistema fotovoltaico aquí podemos ver que no indica C100 no indica C10 pero ya sabes que a esto se refiere porque lo viste en la capacitación del día de hoy en un régimen de descarga C10 la batería igual que ofrece una capacidad un poco menor y estas son las tensiones de descarga de cada una de las celdas ya entonces es bien importante la verdad las baterías son bastante grandes bastante pesadas pero porque ofrecen una cantidad bastante grande de energía disponible esto es súper importante que lo tengamos en cuenta son baterías de plomo ácido son una tecnología distinta no la podemos exponer a corrientes mayores aquí dice máxima corriente de carga no podemos cargarla si tenemos un inversor cargador en el caso de un inversor 4 no podemos poner solo 4 baterías y cargarlas con 100 amperes de carga que nos lo ofrece el cargador del inversor cargador 4 si sabemos que solo tenemos 4 baterías que máximo nos van a soportar 50 amperes de carga ya luego tenemos un dato bastante importante que es la corriente máxima constante de carga ya esta corriente sería la expuesta en algún tiempo de la carga inicial y luego vamos a una corriente constante de carga ya esto significa una corriente sugerida la batería te soporta casi hasta 50 amperes de carga no le va a pasar nada pero ojalá la carga es de manera constante máximo hasta 33 amperes ya no la mantengas en una carga constante de 50 60 amperes porque tu batería te va a funcionar durante un par de meses y luego vas a tener problemas ya luego vemos otro de los cuadros bien importantes por aquí estoy recibiendo ya notificaciones de la hora pero todavía queda bastante contenido los invito ahí a buscarse un vasito de agua un vasito de café este aquí vemos uno de los cuadros que también se repite es bastante básico en las fichas de las baterías donde nos indica cantidad de corriente si le aplicas esta cantidad de corriente durante esta cantidad de tiempo la batería va a llegar las celdas de las baterías van a llegar rápidamente a estas tensiones que son tensiones de descarga ya entonces por ejemplo si yo descargo constantemente a una tensión perdón con una corriente de 39 amperes durante 3 horas mi batería va a llegar a una tensión de 1.8 volt por celda en 3 horas ya fíjense que en medida en que voy aumentando la corriente la tensión de descarga va a ser mucho mayor ya entonces mientras mayores corrientes en un estado en un tiempo específico la batería va a llegar a una tensión mucho más baja por supuesto si no la configuramos por eso la configuración es súper importante y aquí también es importante que entiendas que están hablando de una batería a una a una temperatura de 25 grados celsius ya aquí no estamos tomando en cuenta las pérdidas de eficiencia por temperatura vamos a hacer una cuenta rápida ya entonces tomando en cuenta que una batería de 12 volt está compuesta por 6 celdas vamos a multiplicar 1.75 por 6 esto nos da una tensión de 10.5 volt una tensión de una batería de 12 volt que cuando la midas esté con un tester esté en 10.5 volt es una batería totalmente descargada ya una batería totalmente descargada tu batería cargada te va a llegar en una tensión de 12 volt una batería en estado de carga puede llegar a una tensión hasta de 13 volt en un estado de carga está expuesto a un estado de carga a una corriente constante y es necesario elevar su tensión luego de que pasa este estado de carga inicial donde la tensión la vimos en el gráfico que aumenta considerablemente luego se está se estabiliza ya vuelve a su tensión de 12 12.5 una tensión constante para entrar en estado de absorción ya pero espero que esto se haya entendido acá por ejemplo si en una hora le sacamos 94 amper a la batería o sea en una hora con una corriente de 94 amper que sobrepasa por mucho la corriente máxima que este te dice la ficha de la batería que debería ser expuesta si les ponemos una corriente de casi 95 amper durante una hora en una hora vas a llegar a una batería prácticamente seca ya cosa distinta de que le apliques una corriente de unos 18 18 amper 17.58 amper durante un periodo de 10 en 10 horas es que la batería va a llegar a esta tensión de descarga profunda ya entonces espero que se haya entendido el cuadro que le sigue es bastante similar con respecto a la información que nos hace entender pero está en cantidad en potencia ya en watts entonces si nosotros exponemos a una batería porque aquí estamos hablando de una sola batería ya si nosotros exponemos una batería de 12 volt a una con una potencia una descarga de 78.6 watts durante 3 horas en 3 horas con una descarga de 78.6 watts la batería va a llegar a un estado de 1.88 por 6 nos va a llegar a una tensión de 11.28 que sigue significando una batería descargada todos los datos que nos ofrecen acá fíjense que están entre 1.8 y 1.75 1.9 y 1.75 nos están indicando cuánto van a durar para llegar a una tensión de descarga ya entonces es bien importante tomar eso en cuenta espero que se haya entendido aquí vemos unos gráficos donde vemos los conceptos que les expliqué al inicio 3C significa el porcentaje de descarga con respecto a la capacidad de la batería en este caso tenemos una batería de 200 amper hora y el C1 significa la cantidad de horas en la que se va a mantener en esta tensión ya bien importante luego me voy en el caso de las baterías naradas que como les digo trae este gráfico que es uno de los más importantes en un documento aparte en un documento externo ya en este gráfico es donde podemos ver la maravilla de la batería que tiene una placa de carbón añadida nos ofrece una cantidad de ciclos mucho mayor estas baterías de plomo ácido es bien importante que lo tengas en cuenta no está recomendada descargarla a más de 50-60% ya entonces una batería Rex de 12 volt 200 amper hora si la configuramos todos los equipos Victron deben ser configurados esto quiero que lo sigan teniendo bastante en cuenta si lo configuramos con una descarga del 60% nos va a ofrecer hasta 2500 ciclos ya bien importante 2000 cuánto aquí lo tenemos en un cuadro Deep Off Discharge y capacidad de ciclos disponibles si tomamos en cuenta que la batería va a estar expuesta a un ciclo diario ahí sacamos la cuenta de cuántos días nos va a durar la batería ya siempre que fue configurada bajo un Deep Off Discharge del 60% ya luego ay perdón luego este por aquí abajito por supuesto por supuesto no lo puedo dejar de decir es algo que se tiene que tomar en cuenta esto es en base a condiciones de laboratorio una temperatura controlada una corriente controlada ya luego vemos cómo se comporta la batería con otro tipo de temperatura y vemos que puede disminuir su cantidad de ciclo dependiendo de la temperatura a la que está expuesta luego al final vemos este cuadro que también es súper interesante donde nos indica la cantidad de ciclos que la batería nos va a ofrecer con respecto a la temperatura aquí vemos el efecto de la temperatura en las baterías ya si tenemos nuestra batería en una temperatura medianamente alta que son 35 grados celsius estamos en la línea azul a 35 grados celsius configurada con un Deep Off Discharge del 60% la batería disminuye considerablemente la cantidad de ciclos que nos va a ofrecer ya entonces es bien importante tomar en cuenta dónde instalamos nuestra batería cómo controlamos la temperatura a la que va a estar expuesta en nuestra batería para saber cuánta es la energía que vamos a tener disponible ya a 35 grados celsius la batería nos va a ofrecer 1600 ciclos a 25 grados celsius la batería nos va a ofrecer 1900 ciclos ya entonces ahí vemos la diferencia considerable de las baterías luego tenemos las baterías de 100 amperes hora las de litio las de anarada de 100 amperes hora que también tienen una cantidad de ciclaje menor pero bien importante ahí este me gustaría compararlas con unas baterías de otras marcas que traen acá esto es una batería si no me equivoco de 200 amperes hora donde vemos que con una capacidad de descarga del 60% 60% bajamos nos ofrece una cantidad de ciclos bastante menor entonces cuando tenemos sobre la mesa una batería de una calidad más alta porque no es que esté diciendo que una batería sea mejor que otra sino que la batería está fabricada para un tipo de uso específico si tú consideras que tu sistema no necesita 3000 ciclos ya compra tu batería más económica pero si tú consideras que tú quieres una batería en la que vas a pagar un poco más pero te ofrece el doble o el triple de cantidad de ciclo allí por supuesto toma en cuenta la inversión y el tipo de sistema que le estás ofreciendo a tu cliente ya y en base a esto es que podemos hacer una comparación de precios bien importante tenerlo en cuenta en el caso de las baterías de litio vemos que las maravillosas baterías de litio Watsonic en su ficha nos indican primero por ejemplo las baterías de 100 amperohas que tienen una capacidad de descarga de hasta el 90% de su capacidad esto por supuesto es una de las ventajas que ya les he explicado de las baterías de litio primero soporta primero soportan una corriente de carga y descarga aquí la podemos ver las baterías de litio más que todo vienen expresadas en cantidad de energía disponible y ya normalmente las de plomo ácido dicen 12 volt 200 amperohas las baterías de litio te dicen de 5 kilowatt hora de 2.5 kilowatt hora luego al entrar a su ficha técnica podemos hacer la estimación de la capacidad de esta batería en el caso de las baterías de litio las de 2.5 kilowatt hora nos ofrecen una capacidad nominal en amperoha de 50 amperoha las de 5 significan una batería de litio de 100 amperoha y nos indican que la corriente máxima de carga y descarga por ejemplo en el caso de la batería de 5 kilos la corriente máxima de descarga llega hasta 100 amper ya entonces esto es una de las características bastante notables de las baterías de litio que soportan corrientes de carga y descarga mucho mayores y además por supuesto ofrecen una corriente de carga y descarga pic mucho mayor y esto es un punto muy importante a tomar en cuenta para el dimensionamiento de tus sistemas ofre las baterías de litio con un BMS integrado actúan en base a la cantidad de corriente máxima que son capaces de entregar entonces como nosotros tomamos en cuenta esto porque dependiendo del inversor va a ser la capacidad de corriente máxima que te va a pedir el pic para el poder partir ya tenemos que hacer esta conversión para saber cuánto es el mínimo de baterías de litio que necesitamos según el inversor que seleccionemos ya porque si seleccionamos una batería de una sola batería de 5 kilos para un inversor por ejemplo 4 un 4 48 15 mil que en su pic de partida lo dice en su ficha nos pide hasta 25 kilos tenemos que hacer allí la cuenta de corriente a potencia este una sola batería de litio no nos va a hacer repartir un equipo 48 15 mil de manera independiente ya en cambio si tenemos por ejemplo yo ya me lo sé de memoria el por ejemplo el inversor 48 10 mil de Victron nos exige un pic de potencia de 20 kilos ya el pic de potencia nosotros lo llevamos con el pic de corriente de descarga de la batería entonces si llegamos a poner 5 baterías de 5 kilos multiplicamos ya sabemos que la fórmula básica y que tenemos que tener tatuada es potencia es igual a tensión por corriente ya como en el caso del pic de potencia del inversor lo tenemos expresado en potencia vamos a llevar el pic de potencia que nos ofrecen las baterías de litio a potencia ya entonces en el caso de que pongamos 5 baterías de litio serían 110 que es el pic que nos ofrece cada una por 5 ahí tenemos la corriente por la tensión en continua que serían 550 que nos dio 110 por 5 por 48 el sistema de baterías de litio siempre si lo estamos manejando a 48 esto nos da una potencia pic disponible de ese sistema de 5 baterías de litio de 5 kilos de 26.400 W entonces si queremos abordar un sistema con un 4 48 10.000 que nos exigen su pic de potencia 20 kilos sabemos que tranquilamente con 5 baterías Watsonic de 5 kilos específicamente del modelo que se descarga hasta el 90% porque hay un modelo que se descarga hasta el 50% que estos valores cambian necesitamos con 5 baterías cubrimos el pic de potencia que nos pide el inversor así que va a poder partir tranquilamente y en efecto en un sistema Offrit lo que queremos es que el sistema parta sin ayuda de la red ya que los inversores cargadores pueden ser apoyados de la red que el pic de potencia de tu sistema puede ser apoyado de la red por supuesto siempre bajo la presencia de la red pero si tú estás comprando baterías si tú estás comprando energía de respaldo entiendo que tu necesidad es tener energía cuando la red no esté disponible entonces la idea es que tu sistema parta cuando la red no está disponible ya espero que se haya entendido sé que es mucha información se los dije desde el primer momento vamos a hacer el mismo ejercicio con por ejemplo 5 baterías de 2.5 kilos ya que nos ofrecen un pic de corriente máximo de 60 amperes si colocamos 60 baterías vamos a multiplicar 60 por 5 ya son 300 amperes por la tensión por la tensión en continua que estamos hablando de un sistema de 48 volt tensión por corriente nos da potencia nos da 14.400 watts es decir que un inversor 4 que nos exige un pic de potencia de 20 kilos no va a partir solo con 5 baterías de litio de 2.5 kilos ya entonces nuestro equipo comercial está bastante capacitado con estos temas que son bien delicados a tener en cuenta al momento de la selección de cantidad de baterías de litio específicamente con los inversores ya y esto sucede no solo con Wattonic sino que sucede con todos los inversores con todas las baterías que tienen un BMS integrado porque si tú llegas a exigirle más de su corriente pique el BMS va a actuar y tu batería se va a bloquear ya continuamos vamos a ponerle un poquito más de velocidad aquí seguimos hablando de las virtudes de las baterías con una una placa de carbón incluida aquí hablamos de las baterías de litio los tipos de baterías de litio lo voy a resumir bastante para no extenderme tanto los tipos de baterías de litio donde el más utilizado es la batería de litio hierro fosfato que es la que tiene Victron que es la que tiene Pylont que es la que tiene Watsonic ya aquí vemos la diferencia de la energía disponible en una batería de plomo ácido y en una batería de litio esto hace bastante énfasis en la energía disponible y en la capacidad de descarga si sabemos si sabemos que una batería de plomo ácido no la podemos descargar a más del 50 aquí tenemos hasta 70% yo no recomiendo un 70% si se hizo es porque se dimensionó para una descarga del 70% ya entonces evidentemente con una descarga del 50% nos queda el otro 50% no utilizable que nos va a permitir más ciclos de vida en el caso de las baterías de litio podemos descargarla hasta 100% toda su energía está siendo utilizada y nos está ofreciendo una cantidad de ciclos disponibles es importante tener en cuenta que cuando vamos a utilizar baterías de litio vamos a utilizar esta nueva tecnología sepamos que estamos o estamos disminuyendo considerablemente la cantidad de baterías la cantidad de capacidad por la energía que nos ofrecen las baterías de litio es lo mismo que poner más baterías de plomo ácido ya entonces allí la comparación y el cambio tiene que ser bastante consecuente ya quiero espero que se haya entendido y en este caso también entendemos los estados de carga entre las baterías de plomo ácido y las baterías de litio las baterías de litio no tienen una curva de carga adaptable como es estado de carga inicial estado de absorción estado de flotación las baterías de litio pueden ser cargadas con una corriente constante por ejemplo en la que les enseñé las Watsonic con una corriente constante de 100 amper hasta llegar a su carga máxima del 100% de la batería cosa distinta que lo vimos en el ejemplo cuando les expliqué que en las baterías de plomo ácido existe el estado de carga inicial el estado de carga de absorción y el estado de carga de flotación ya esto es más de lo mismo sigo hablando de las virtudes de las baterías de litio que lo nombré en una capacitación anterior no producen gases corrosivos es decir que las baterías de litio pueden ser instaladas sin ningún problema debajo de tus equipos electrónicos cosa distinta que pasa en el caso de las baterías de plomo ácido que en el momento de estar siendo utilizadas emiten gases emiten calor y bajo ningún concepto deben ser instaladas bajo los inversores o cualquier sistema electrónico porque definitivamente emiten gases corrosivos que son altamente dañinos para las para las tarjetas electrónicas dentro de nuestros equipos ya no necesitan extracción de aire necesitan mucho menos mantenimiento lo mismo no provocan humo corrosivo importante esto también lo voy a pasar bastante rápido conexión de baterías en 12 volt conexión de baterías en serie hacemos siempre énfasis nunca debemos mezclar baterías nuevas con baterías viejas nunca debemos mezclar una marca de batería con otra marca de batería cada batería tiene un régimen tiene una corriente máxima de carga corriente máxima de descarga si las mezclamos estamos haciendo una muy mala práctica y definitivamente no es lo que queremos a lo que queremos llegar ya ni siquiera por temas económicos te va a salir más caro haber cambiado dos baterías de tu banco de 12 baterías si cambias solo dos baterías vas a hacer que todo tu sistema se siga limitando a las baterías que están más utilizadas y que las baterías nuevas por todos lados pierdan su eficiencia ya en conexión en serie sumamos tensiones mantenemos capacidad conexión en paralelo mantenemos tensión y sumamos y sumamos capacidad en un sistema de dos baterías de 12 volt 200 amper hora si conectamos dos baterías en serie sería positivo con negativo y vamos a llegar a un sistema de 24 volt 200 amper hora 24 por 200 esto nos da la capacidad de nuestro barco con una descarga del 100% ya multiplique 24 que es la tensión por la capacidad de la batería que es 200 esto me da 4800 kilowatt hora disponibles en nuestro banco de baterías si lo dimensionamos con una capacidad con un deep off discharge del 50% simplemente lo dividimos entre dos es decir que la energía disponible con una con un porcentaje de descarga aceptable por la tecnología que seleccionamos sería de 2400 kilowatt hora ya es importante tener eso en cuenta aquí seguimos con la conexión sistema en 12 volt sistema en 24 volt sumamos tensión mantenemos corriente sigue siendo un sistema de 200 amper hora sistema de 48 volt sumamos tensión mantenemos corriente pero tenemos mayor energía disponible qué es lo que pasa aquí con los sistemas conectados en paralelo lo mismo tensión y corriente conexión en paralelo sumamos tensión conexión que digo tensión conexión en serie sumamos tensión y conexión en paralelo sumamos capacidad hay una de las preguntas bastante constantes cuando nosotros abordamos este tema en el cual nuestro equipo comercial se encuentra capacitado y te va a colaborar es porque nos llega un cliente que nos dice yo tengo un sistema de 10 kilos a 24 volt por supuesto que lo puedes hacer está bien que quieras poco almacenamiento pero qué significa un sistema de 10 kilos a 24 volt vas a necesitar una cantidad de conductores bastante grueso entonces y porque va a pasar una cantidad de corriente a través de ellos bastante grande entonces qué es lo que vas a hacer te vas a ahorrar en comprar un equipo en 48 volt pero vas a necesitar un un dimensionamiento muy fino de conductores de conexiones de resistencia de cálculo de resistencias que se traducen económicamente seguro haber poder pasado tu sistema a 48 volt esto también lo compré en la capacitación pasada otra cosa muy importante tomar en cuenta la conexión de los bancos de batería que tenemos acá un banco de baterías en 12 volt de 4 baterías conectadas en paralelo donde tenemos la conexión hecha solo en la primera batería ya esta conexión puesta solo en la primera batería va a hacer que esta primera batería sea la que esté sufriendo los mayores picos de corriente de carga y descarga ya entonces por eso es que está en diferencia los colores porque esto significa que la batería primero está siendo bastante estresada y que se está cargando mucho más rápido y luego es que se va cargando equilibradamente como mejor puede el sistema hasta la última batería entonces esto significa que esta batería es la que está sufriendo y va a mermar de manera bastante rápida ya los conductores los calibres de los conductores lo voy a enseñar más adelante Victron se ha encargado de desarrollar hasta aplicaciones en el teléfono aquí seguimos hablando más de las resistencias todos los elementos que forman parte de la conexión de las baterías entre barra de distribución regulador de carga inversor eh eh significan una resistencia ya tenemos que tomarla en cuenta si vamos a hacer un dimensionamiento correcto ya eh aquí seguimos hablando de lo mismo baterías conectadas sobrecargadas voy a pasar un poquito más adelante porque me falta hablar de los accesorios de Vic ya aquí podemos ver eh cómo serían unas de tres de las conexiones que eh más recomendamos que realicen en sus en sus bancos de baterías que es la conexión cruzada ya porque estamos señalando aquí estos circulitos porque aquí en la imagen no queremos que se malinterprete porque se ve este cable más corto y este cable más largo eh no una de las recomendaciones es como que tiene que ser así una de las exigencias es que los cables tengan las mismas longitudes porque un cable con mayor longitud tiene mayor resistencia un cable con menor longitud tiene menor resistencia entonces la resistencia tiene que ser igual en los dos polos de las baterías en cuestión de cable ya así que la imagen es solo representativa para que se entienda una conexión cruzada una conexión de tu primera batería y tu última batería aquí vamos a tener una carga y descarga más equilibrada en eh todo lo que es tu sistema eh de baterías aquí tenemos una conexión también eh cruzada pero hecha de otra manera y una conexión ya utilizando boost bar así de fácil ingresando a nuestro teléfono yo por ejemplo aquí tengo mi teléfono tengo varias aplicaciones tengo ay no tengo la herramienta vamos a quitar aquí ahí está ahí parece que sí se ve tenemos la aplicación nosotros por ejemplo yo que trabajo con Victron todos los días sería un fallo garrafal no tener estas aplicaciones en mi teléfono tengo la aplicación de Victron Toolkit esta es la aplicación de Victron Toolkit ya una aplicación bien sencilla la descargamos desde el Play Store o si tenemos Android desde donde corresponda se nos abren todas estas opciones es la misma que estamos viendo en la en la diapositiva ya en este caso tenemos eh aún todavía en inglés el sistema pero ya Victron irá desarrollándolo en español primero es bastante práctico porque nos ayuda a entender nuestro sistema primero nos recomienda según el tipo de corriente que estemos abordando esto lo podemos ver acá así que no se ve muy bien pero lo podemos ver acá según el tipo de corriente que estemos abordando vamos a poder seleccionar eh cuánta es la tensión en la que estamos trabajando y él nos va a ir recomendando eh cuál es la caída de tensión que va a ocurrir con esa longitud y con esa sección de cable que nosotros hayamos seleccionado por ejemplo en el caso de Chile la norma exige que en corriente continua no exista una caída de tensión de más del 1.5 y en corriente alterna que no existe una caída de tensión de más del 3% ya entonces eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta porque es uno de los errores bastante constantes que he conseguido en los sistemas donde queremos eh de repente me dicen el inversor está mal el inversor no funciona y resulta que le estás aplicando una corriente de descarga no sé de 50 amper y tenemos un conductor de 10 milímetros cuadrados entonces es querer pasar un elefante a través de un de un conductor muy corto muy pequeño Victron se encarga de poner en todos sus manuales la la sección de cable recomendada ya aquí te lo existe lo indican según las 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 separaciones de tu de tu banco de batería con respecto al inversor si lo vas a tener en una separación de 1.5 o una separación de 5 metros él te va recomendando la sección para el cable que deberías seleccionar en tu sistema aquí vemos unos ejemplos de una conexión de unas baterías Victron unas baterías súper premium que hicieron una inversión súper premium primero pusieron 1, 2, 3, 4 2, 4 6 paralelos Victron bajo ningún concepto te va a recomendar poner 6 paralelos de baterías y una conexión súper desordenada si tu cliente fue capaz de hacer esta inversión por favor dámosle una conexión ordenada como corresponde ya aquí vemos una conexión con las mismas longitudes de cable con sus fusibles correspondientes ya sin cables conectados en el medio que pueden ocasionar bastantes problemas en este caso aquí estamos explicando un poquito más de las diferencias importantes que pueden haber al combinar diferentes tecnologías o no estar pendientes de los régimen de cargas y descargas de tus baterías de la ecualización que solo ocurre con baterías en el que el electrolito está en un estado líquido ya ¿cuáles son los accesorios que te ofrece Victron? sé que ha sido bastante información ya vamos llegando al final ¿cuáles son los elementos de control de las baterías que te ofrece Victron? si vas a tener un sistema con una cantidad importante de baterías 12 baterías 20 baterías que serían 5 paralelos que ya es mucho existe el battery balance la verdad es un equipo que no va a mover mucho tu presupuesto y te ofrece una cantidad un control bastante específico del punto medio de carga este battery balance actúa sobre las baterías en la forma en que él va leyendo si una batería tiene una tensión más alta que otra y va a balancear tal cual como lo dice su nombre la carga va a hacer que la batería que está sufriendo una tensión menor se vea equilibrada y le va a elevar la tensión según corresponda ya aquí vemos un battery balance conectado en un sistema de 24 volt por supuesto va conectado también en el midpoint lo llaman y siempre si o si si tienes un battery balance ojalá tengas un sistema X para que puedas hacer un monitoreo constante si no vas a tener que estar al lado de tu sistema lo puedes hacer sin ningún problema pero si existen estos accesorios es porque no se dio cuenta que son necesarios ya luego vemos un sistema en 48 volt donde la cantidad de equipos aumenta porque su lectura es en el punto medio de las baterías aquí podemos ver cómo es la conexión tiene sus sensores en el positivo en el negativo y en el punto medio en un caso de un sistema con 48 volt necesitaríamos tres battery balance por cada fila de baterías conectados ya puede sonar que son muchos equipos es mucha conexión pero si queremos hacer un trabajo limpio un trabajo bien monitoreado donde queremos tener todo bien controlado y que funcione como corresponde vas a ver que en tu presupuesto los battery balance no van a mover mucho la aguja ya además también están los monitores de batería que también te miden el punto medio del sistema de tus baterías lo que pasa es que el battery balance fue fabricado específicamente para eso el battery monitor también los battery monitors del 702 y el 712 también tienen esta función ya pero la función principal del battery monitor es otra mucho más profunda es un elemento de medición bastante detallado tiene que ser calibrado constantemente aquí lo podemos ver el battery monitor no es solo esta pantallita esto es solo la traducción de lo que el shunt que es el corazón del battery monitor hace ya al shunt se le conectan todas las cargas que van a hacer la batería y solo debería ir el cable del shunt a la batería un solo cable porque a través de él van a pasar todos los elementos que cargan o que descargan tu batería para que él pueda hacer una lectura correcta en varias instalaciones he visto que me llegan a sistemas a la post-20 indicándome que el shunt se descalibró muy rápido que el shunt está diciendo que la batería está descargada ¿por qué? porque solo la conectamos y se conecta en el negativo es el único accesorio que se conecta en el polo negativo de tus baterías ya el resto de accesorios como fusiles seccionadores deconectadores se conectan al polo positivo de las baterías ya los shunt son los elementos que son los mejores amigos de los instaladores porque son el único elemento de medición que te va a indicar si tu sistema de batería sufrió abuso de corrientes de cargas y descargas según el dimensionamiento que hayas hecho ya así que me atrevo a decir que es el mejor amigo de los instaladores ya además tienen un relé disponible para poder hacer alguna conexión de alguna señal externa ofrecen alarmas al momento de una descarga profunda y por supuesto los smart pueden ser monitoreados a través de la aplicación directa o el que no es smart que es más que todo el BMB700 con un cable USB AV direct conectándolo al computador o con el accesorio smart dongle podemos acceder a Bluetooth y podemos monitorear nuestro battery monitor a través de la aplicación Victron Connect Victron desarrolló también estos accesorios estos derivadores para sistemas mucho más grandes donde las corrientes que vayan a pasar a través de él van a ser mucho más grandes de 1000 amperes 2000 amperes hasta 6000 amperes el detalle es que estos estos seccionados estos shunt vienen así como los ven aquí en esta imagen vienen sin la placa que es el sistema de control del shunt así que siempre si o si necesitaríamos adquirir el BMB sencillo remover la placa del shunt de 500 amperes que es el que trae el BMB700 e instalarla en el seccionador de mayor corriente que se vaya a utilizar ya aquí esta capacitación por supuesto como les digo está siendo grabada la voy a compartir estoy pasando estas PPT para poder ya no pasarme más de lo que ya me he pasado de la capacitación este pictron también ofrece estas barras de distribución en corriente continua que los llama busbar que no es más que una barra que está dimensionada según una capacidad de corriente que va a pasar a través de ella pero la misma tiene que ser utilizada con la responsabilidad que requiere si una barra a una barra le van a llegar corrientes desde inversores y desde reguladores los conductores que van a salir de ella hacia la batería tienen que estar dimensionados de manera correcta y conectados de manera equilibrada tal cual como lo vimos en las conexiones de las baterías aquí vemos una manera incorrecta de hacer la conexión de los busbar hacia las baterías porque por lo menos acá vemos que la estamos sacando de una sola de un solo extremo lo cual no corresponde además con una sección de cable no dimensionada a esta batería a este busbar están entrando todas estas corrientes es decir que el cable que tiene que salir tiene que soportar la corriente que todo esto lo está enviando así que por supuesto el ducto el conductor tiene que ser mucho más grande ya y por supuesto de las mismas longitudes aquí también estamos viendo un tipo de conexión con respecto también a los controladores de carga que son también los equipos que cargan la batería y que se se recomienda instalarlos de manera sincronizada para que haya aquí una descarga y el busbar no sufra cargas o descargas desequilibradas también ya es bien importante los busbar también tienen esta opción con este megafuse modular que te permite poner un fusible por cada uno de los extremos conectados a la barra de busbar luego está este desarrollo que tiene Vitron que son los sistemas de distribución links que son sistemas modulares que pueden ir aumentando según el tipo de batería que tú tengas pero llegan hasta un límite de 1000 amperes ya si tu sistema va a tener una corriente a través del de más de 1000 amperes por supuesto tienes que seleccionar un sistema de distribución distinto igual 1000 amperes es una ventana bastante grande de de diseño de diseño ya los sistemas links están ofrecidos con respecto al shunt al power in y al distribuidor cuando hablan del links power in aquí vamos a conectar todas las cargas de las baterías los polos de la batería luego viene el shunt que hace la misma función que un battery monitor pero está aquí más enlazado evidentemente en este punto no necesitaríamos un battery monitor en el sistema lo que pasa es que tampoco tiene la pantalla pero si tenemos un sistema GX lo vamos a poder conectar y vamos a poder ver exactamente los mismos valores y luego está el links distribuidor que es el donde se conectan los sistemas que cargan la batería sea regulador de carga cargadores o inversores de cargadores ya aquí vemos cómo están los links en su parte interior tienen acceso a la instalación de fusiles no vienen con los fusiles incorporados pero vienen con su porta fusible ya como lo ven el porta fusible viene directo a la barra positiva como se los expliqué anteriormente el links power out lo mismo que les acabo de explicar viene también con sus con sus tarjetas electrónicas el shunt esta es la misma plaquita que vemos en el shunt de los battery monitors sencillos y también vienen con su de esta manera se conectan entre ellos y te hacen una conexión mucho más bonita mucho más limpia que la podemos ver acá un sistema bastante potente con una cantidad de reguladores de carga importante inversores seguramente puestos en una configuración de AC coupling junto con la marca Fronius y aquí vemos el sistema de distribución de las baterías bastante ordenado y bien bien parecido ya así que los invito a tomar los ejemplos y hacer una conexión ordenada como corresponde seguimos viendo una conexión correcta de batería unos conductores que correspondan unas barras dimensionadas no es simplemente llegar y comprar una barra la barra está dimensionada con respecto a la cantidad de corriente que va a pasar a través de ella ya aquí estamos viendo una conexión de baterías con una cantidad de paralelos importante que fue conectada no en sus extremos sino solo en sus baterías en un solo par de baterías que son las que más están sufriendo y que seguramente se van a dañar mucho más rápido además que aquí estamos viendo la cantidad de partículas que no corresponde aquí son cosas que no corresponden por favor no hagan las instalaciones de esta manera cualquier duda que tengan conversenlo háblennos y nosotros les vamos a ayudar antes de caer en este tipo de instalaciones que no correspondan aquí vemos lo que hablé al principio baterías de plomo ácido instaladas debajo de sistemas de electrónica de potencia como lo son los inversores que dañan considerablemente las tarjetas electrónicas luego aquí estamos viendo un ejemplo de que las baterías deben ser sí o sí controladas su temperatura si no la ponemos en una bancada o en un rack la batería va a estar expuesta a las temperaturas del suelo que sabemos que cambian y este ya vimos cuáles son los efectos de la temperatura sobre la batería bajo ningún concepto por favor instalen baterías a la intemperie y aquí seguimos hablando de por qué no unir baterías antiguas con baterías nuevas vas a mermar vas a hacer que la batería el funcionamiento de la química de las baterías digamos lo que es bastante noble así que la batería nueva va a estar ayudando constantemente a que la batería vieja llegue a tensiones suficientes y llegue a una carga suficiente va a estar sobre exigida y va a mermar su vida bastante rápido y vas a tener una pérdida de plata considerable seguimos viendo cosas que la verdad no no son aceptadas entre el text center por favor comentenlo con nosotros si tienen alguna duda te vamos a ayudar y vamos a estar contigo para que no caigas en este tipo de errores fatales lo mismo y eso que es lo que merma la vida de una batería una carga insuficiente es decir un sistema mal dimensionado este una sobrecarga un sistema mal configurado voy a pasar rápido a que vean el funcionamiento del software de Victron y todos los detalles que podemos configurar en el 18 y 33 ya estamos viendo acá el software de configuración de Victron un software que lo veo yo todos los días es mi día a día y para todos los instaladores que quieran seguir con Victron tienen que saber si es este software de memoria es el que nos permite la configuración todos los equipos Victron vienen con una tensión de descarga máxima de las baterías porque los sistemas Victron nacieron desde una solución a sistemas de barcos donde no les interesaba mantener una batería donde aumentar la vida útil de la batería sino que lo que les interesaba era tener energía disponible durante el mayor tiempo que pudiesen ya si no tienes ningún sistema instalado puedes hacer una simulación entrando aquí a selección de puerto simular a partir de un archivo si es que ya tienes un archivo cargado o a partir de todas las opciones aquí podemos seleccionar la tensión que tú quieras ver y la salida en corriente alterna en este caso vamos a hacer una simulación a 48 volt con una salida a 230 no quiero dejar de recordar que este sistema se utiliza a través de la conexión de un MK3 o a través de un sistema GX conectado a internet tendiendo la conexión teniendo la opción de configuración bidireccional de BRM activado en la parte izquierda del Bconfig podemos ver el comportamiento de tu sistema con respecto a frecuencias tensiones y corrientes en la salida que sería corriente alterna corriente de entrada en caso de ser un inversor cargador en este caso aparece porque la simulación es con 4 y corrientes y tensiones y caídas de tensiones en continua es decir en el campo de las baterías está la pestaña general donde seleccionamos si o si un monitor de baterías que traen los inversores es algo bastante sencillo bastante básico si tú quieres monitorar tus baterías como corresponde utiliza el battery monitor las frecuencias disponibles en la que está el Victron luego podemos aquí seleccionar el tipo de grid ya tenemos para los equipos que han sido certificados por la SEG la grid de Chile que corresponde con a los valores de tensiones y corrientes que exige la norma vemos el rango amplio de frecuencia en el que va a funcionar tu sistema Victron algo que no ofrecen todos los tipos de equipos en el mercado importante tener en cuenta esto y las tensiones de conexión y reconexión al momento de comparar el precio de un equipo Victron con un equipo de muy baja el equipo Victron trae un relé de puesta a tierra que lo puedes activar o desactivar según la puesta a tierra que tú hayas hecho en tu sistema definitivamente la puesta a tierra de un sistema Victron es bastante sensible si tu sistema de puesta a tierra no está configurado como corresponde así que siempre se recomienda mantener la misma tierra que ya tienes si es que lo estás conectando a un tablero general mantener la misma puesta a tierra nunca hacer una puesta a tierra extra si no lo estás conectando a un tablero general es donde tienes que asumir el sistema de instalación de puesta a tierra distinto ya estos son uno de los valores más importantes de configuración porque a partir de esto que son tensiones instantáneas que va a leer el inversor es cuando se va a desconectar o va a empezar a parpadear la alarma de tensiones bajas de tu sistema Victron lo podemos configurar en base a los porcentajes de estado de carga state of charge ya lo aprendiste desde el principio de esta capacitación pero por experiencia la configuración en base al state of charge no me ha resultado tanto y no es tan controlada como cuando hacemos la configuración en base a las tensiones de la batería fíjense que los sistemas de 48 volt vienen con una tensión de desconexión de 37.20 volt que eso significa una batería bastante seca esto siempre lo vamos a dimensionar en base no solo a la descarga que tenga tu sistema sino a los pics de corriente a los que va a estar expuesto los pics de corriente se traducen a caídas de tensiones importantes en continua y eso puede ocasionar que tu sistema se desconecte si no lo dimensionaste como corresponde y si no pusiste tu sistema a prueba siempre los sistemas offre no es solo llegar configurar y dejarlos tienen una un periodo de marcha blanca es importante que se lo hagas saber a tu cliente porque puede que se tengan que hacer modificaciones en la configuración si no lo pusiste a prueba siempre cuando hay una configuración de por medio tenemos que poner a prueba nuestro sistema con las cargas máximas a las que va a estar expuesto para verificar y confirmar que las tensiones van a ser suficientes para cubrir tus necesidades luego en la parte de cargador por supuesto solo está disponible para los inversores cargadores podemos hacer la selección los sistemas Victron son bastante delicados pero ellos lo saben y añaden esta opción de entrada de corriente de entrada débil que es cuando más que todo tenemos un generador o una red que no es muy estable que no emite una señal de frecuencia y tensión estable y seleccionando esto pues le dices al Victron deja de ser tan exquisito y permíteme unas conexiones en alterno un poquito más inestables ya por supuesto el sistema Offrit nace desde el almacenamiento de baterías no desde el autoconsumo así que viene dimensionado preseleccionado el modo almacenamiento pero ya con el sistema Energy Storage System que es el asistente ESS que desarrolló Victron te permite hacer una gestión mejor de la energía en caso de tener corriente alterna siempre disponible aquí vemos lo que conversamos anteriormente la curva de carga adaptable Energy Safe Battery Safe que es para baterías de plomo ácido y fija es más que todo para baterías de litio por supuesto ya vemos la configuración de las tensiones en estado de absorción en estado de flotación que vienen predeterminadas para el tipo de batería más que todo aquí la seleccionamos AGM gel la verdad es que son a pesar de que hay diferencias entre fabricantes Victron se encargó de poner el tipo de tensión bastante básico y repetitivo según lo que ha tenido en su experiencia corriente de carga para los inversores cargadores acuérdese que tu batería va a recibir carga desde un regulador de carga y si tienes un inversor cargador desde el cargador y esta corriente de carga es la que tienes que tener controlada en base a la tecnología ya sea el 20% de su capacidad o el 50% de su capacidad según sea plomo ácido litio esta es la parte más entretenida de Victron toda la cantidad de configuraciones que podemos hacer con él ignorar la corriente entrada hacerla pasar solo cuando nosotros queremos según una potencia exigida o unas tensiones exigidas unas tensiones de batería exigidas ya y luego aquí podemos añadirle el asistente que queramos estimado me pasé por mucho pero se los dije del principio es bastante bastante contenido espero que haya sido de su de su gusto y que haya llenado sus conocimientos con esto finalizamos la capacitación del día de hoy aquí tenemos unos ejemplos de una una un sistema que quizás no fue bien dimensionado o no fue configurado según corresponda y el sistema no se va a comportar ni nos va a dar la energía disponible que nosotros hayamos dimensionado con esto me despido estimados muchas gracias por estar conectados muchas gracias Henry por tu comentario la verdad me 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 llena bastante espero que haya sido información bastante de valor Andrés mientras más rápido deseas sacar la energía de la batería menos energía tienes disponible correcto muchas gracias Andrés muchas gracias a todos los que participaron allí allí también Sebastián participó gracias por estar allí gracias por acompañarme gracias Carla esto sí está siendo grabado gracias Rodolfo los que quieran ponen su cámara los que quieran me acompañan y me saludan y me despiden muchas gracias por estar allí Alberto muchas gracias por estar allí Andrés lo subimos a nuestra página de YouTube Agustín muchas gracias por estar allí les mando un abrazo a todos gracias por su constancia gracias por querer seguir aprendiendo YouTube en nuestro canal Tretex Center va a estar subida la grabación y va a estar linkeado el PPT que vieron el día de hoy les mando un abrazo a todos Ramón gracias por poner tu cámara mi compañero del área comercial Ricardo gracias por poner tu cámara Rodolfo Lizette que estuvo ahí al pendiente Sebastián como siempre Agustín nos vemos Andrés Brian Cristian les mando un abrazo a todos Ramón y nos vemos en la próxima chao chao que tengas chao 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 Isaías muchas gracias por estar ahí Henry gracias chao que bueno verlos chao me silencié Philip desde Arica muchas gracias por estar conectado chao Ramón chao José Miguel muchas gracias por tu comentario Increíble chao